Y-y-y volvieron y volvió la sed Quienimos de ponerlo a mover Arma una copa como sabe usted Te cayó la noche Yo camino a la discoteca, baila Y volverán y te prende la barra Como puli, saca solita, baja Y lo quiere para atrás, para atrás, para atrás, para Yo camino a la discoteca, baila Y volverán y te prende la barra Como puli, saca solita, baja Y lo quiere para atrás, para atrás, para atrás Tenta al party, se prende ese blum, blum Pítete a mi pan y que sea la razón, son Vamos pa' las pilas, este no está el boom, boom Ese boom, boom, ese boom, boom Y que la derecha suavecito lo menea Ponte el mananero pero tan luna llena Ese shorty pa' tortito que por dentro te vas Uso bien puti pa' que el bobo la vea Y que la derecha suavecito lo menea Ponte el mananero pero tan luna llena Ese shorty pa' tortito que por dentro que vas Uso bien puti pa' que el bobo la vea Tuve el verano y volviola, yeah Tienemos de ponerlo a mover Calma una popa como sabe usted Te caí a la noche, bebé Queda vino a la discoteca, baila Tengo el veranito, prendí la barra Como puli, saca solita, baja Y lo quiere para atrás, para atrás, para atrás Entra a tu hija, el party se encendió Y sin pensarlo todo se pudió Cuatro años en el party se prendió La mano a ribitarle este sobo Una mano y la cadera y mueve con tono y la pata abajo Y lo mueve despacio y lo sube despacio Una mano y la cadera y mueve con tono y la pata abajo Y lo mueve despacio y lo sube despacio Ni volvieron ni volvió la sed Tienemos que ponerlo a mover Arma una copa como sabe usted Que lo cayó la noche Queda bien, eso es tropecito, lo veré Ponte el mananero pero es pa' luna llena Ese shorty pa' poquito que por dentro que Me puso bien, puti, pa' que es po' po' la veja Que a la derecha eso becito lo menea Fue un del mananero pero es pa' luna llena Ese shorty to' partita que por dentro que más Me puso bien, puti, pa' que es po' po' la veja Que camino a la psicoteca baila Que volverán y to' prender la bala Como puli, saca solita, baja Y lo quiere para acá, para atrás, para atrás, para atrás, atrás Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias.